De ahí viene una serie de engaños y de mentiras. ¿Dónde está novio? ¿Por qué? ¿Cómo crees que le va a dar el señor nada más dinero? Por ven, te sientas aquí conmigo y toma dinero. De psicópata fuiste, me perseguiste y todo, y me pegaste en mi panza. Rosas con un fajo de billetes. No. Iba a servir. Tan solo me lleva a comer. Ahí está contando las monedas. ¿Tú crees que yo voy a vender a mi hija? No, Rocío. ¿Cómo se le dice a eso? En mi casa yo tenía... Mi novia me cambió por un sugar daddy. Martes 5.30 de la tarde. Azteca 1. Azteca 2.30 de la tarde.